Aquí aparece el equipo argentino, aquí está Flamengo, bienvenidos a la final de la Copa. Bienvenidos a la final de la Cognadol Sudamericana en una noche, noche al rojo mío. Aquí está, aquí lo tienen al Rey de Copas. Están instaladas en su cuerpo. Aquí está el Rey de Copas, viviendo después de algún tiempo ese momento al cual estaba acostumbrado. Pero, chastro costado, es una noche que empieza a iluminarse. Créanme que se ilumina la noche aquí en Avellaneda. Y enfrente está el poderoso Flamengo de Brasil, de este certamen continental. ¿Qué pensarán los hombres de Independiente? ¿Qué pensarán los jóvenes que tienen partidos en Primera División? Viviendo su momento. Genómetro en cero. Aquí está el Rey de Copas, genómetro en cero. Estábamos viviendo y compartiendo con todos ustedes la final de la Cognadol Sudamericana. Ya está jugando Independiente frente a Flamengo. Ya va saliendo con la pelota para acá, River. A increíble corresponde el equipo Carioca, 0 a 0 hasta el encuentro. Aquí en el estadio Libertadores de América, final de la Cognadol Sudamericana. Ya viene al centro del zurdo, se queda Campana. ¡Gol! ¡Gol! Del Flamengo, River. Centro con zurdo al segundo palo, apareció River. Y en el arranque del encuentro, Flamengo le está ganando a Independiente por 1 a 0. 8 minutos. Flamengo 1, Independiente 0 en esta final de la Cognadol Sudamericana. Impecable salto de River, un especialista. Un centro buscándolo a él. Allí va, un par de pasos hacia adelante, entra en carrera. El impulso del salto, muy pasiva. No hubo nadie que le entorpeciera el salto. ¡Mesa! ¡Mesa saca al centro! ¡Oh! ¡No puede ser el señor Isaac Emilio! ¡Y la pelota en rebota en River! Ahí va Bustos, tira al centro. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No llega Benito! No llegaba para el segundo palo, Barco. Pero si ha despertado Independiente, se la saque de Arco para el Flamengo. ¡Qué jugada de Mesa! La Circa vino al centro contra el área. Está habilitado el arquero Campania. ¡Qué solo entró Juana, habilitado! Y engancha, sigue Benito, es el centro. Y la mandará al córner. Lo puede lastimar Independiente. Será tiro de esquina para el equipo argentino. Mesa por esta zona también, que consiguió el desborde. Acuque, cambiar, se pasó de largo. Trauco convencido que iba hasta el fondo. Sin embargo, se frenó. Para darle con la derecha. Va Silva. Ahí va Silva. ¡El arquero! El arquero César, señores, se le metía abajo. Ya la tiene Barco. Barco. Sigue Barco. De frente está el Torito. Le pegó con la intención. Acá vemos la gran respuesta del arquero. Pasó entre medio de los... Mesa, Benítez, Benítez, Sidiote. ¡Oh! ¡Gol! 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 De Independiente. Sí, gol del rojo. Gol de Sidiote. Golazo del rojo. Golazo del rey de copas. Que se puede. Claro que se puede. Era un buen momento para Independiente en el partido. Y una jugada estupenda en los colectivos. Y una definición bárbara del goleador. Señoras y señores, ahora. Ahora aquí en Avellaneda. Independiente 1. Flamengo. Viene al centro. La pelota le quedó. La pelota le quedó a César. Otra vez atrás para Sánchez Minio. Sánchez Minio. El torito. Abierto Barco. Maneja la pelota al rojo. Barco. Barco en cara y se va. Barco. Tira al centro. ¡Besas! Gol. Gol. Golazo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Independiente 2. Flamengo 1. Mesa. En un gol. Extraordinario. Extraordinario. Todo. Aquí Barco finge una pared. Se lleva a dos jugadores. Utiliza a su compañero. Hace la gambeta hacia afuera. El centro es pinchado para superar esa línea. Engancha y le pega. Ahí va Barco. 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 Barco a colocar. Saca Barco. Pero aplauda. ¡Qué duro! ¡Fuesar! Campania. Se lo contiene el arquero. Quiero meter la contra, Campania. Tóngala. Segundo palo. Juan que la bajaba. Y la tiene Campania. Yo creo que Juan se la había bajado. Para un compañero. Tiempo cumplido. Estamos en tiempo cumplido. Ganó Independiente. Ganó Rojo. Ganó Independiente. Lo perdió 1 a 0. Lo dio vuelta y lo ganó 2 a 1. Punto suspensivo para esta definición de la final. Quedan 90 minutos en el estadio Maracaná. Pero siempre es importante ganar. Siempre es importante ganar el primero. Jugando en la manera en la que jugó Independiente. Y un partido que se le había presentado realmente adverso. Porque lo iba perdiendo de entrada. Independiente con fútbol. Dio vuelta esta historia. Y ha ganado 2 a 1.